Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio, ¿dónde estás? Quisiera tocarte pero no estás No muestro, no sirve, tu recuerdo me persigue Fumando, y aquí ando, aquella noche en el autocine El sol se acuesta Fumando, y aquí ando, aquella noche en el autocine Y aquí ando, m ,, vac Erik El sol desde la mañana y aquí ando, las semillas El sol saludo con vaya con las escenas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.